Mostremos algunas de las operaciones básicas que puedes realizar con la utilidad CAD, donde la palabra CAD significa concatenar. Normalmente se usa para copiar archivos, combinarlos, etc. Necesitaremos un par de archivos de texto simples para jugar. Creamos uno usando un editor de texto como nano y hacemos nano file1.txt. Voy a escribir un par de líneas, en realidad tres, con una en blanco al final. Presiono control x para salir. Le digo sí, quiero guardar el buffer modificado y mantengo el nombre. Ahora puedo ver el archivo creado con CAD haciendo CAD file1.txt. Crearemos otro de forma interactiva usando CAD como dijimos antes. Hago CAD con EOF como marca de fin y lo voy a poner en file2.txt. Creo un segundo archivo con unas pocas líneas y acabo con EOF. Y eso cierra el flujo de entrada. Escribo CAD file2.txt. Y aquí está. Si quiero verlos juntos, escribo CAD file1.txt file2.txt y lo veo combinado. O podría enviarlo a un tercer archivo, file3.txt. Borro la pantalla. Escribo CAD file3.txt y veo los dos archivos combinados en este tercer archivo. Así es como usamos CAD, es una operación diaria. Pocas veces haces cosas más complicadas que estas. se los finalizarán estar con unaookie y llevarla. les siguen cuando llegamos. Bueno. Gracias.